Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora con nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para entregarles la más completa información del suroccidente colombiano. Hoy miércoles 7 de marzo de 2017. Y antes de iniciar con nuestro avance informativo, recordemos algunas de las noticias que causaron mayor reacción en nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.90minutos.co. La primera, un robo que se registró en una vivienda del oeste de Cali, en el que personas con uniformes de la policía ingresaron en un falso allanamiento y se robaron más de 200 millones de pesos. En horas de la madrugada llegaron hasta esta vivienda ubicada en la carrera 53 Biscon calle Novena Oeste del barrio Brisas de Mayo. Sujetos armados y vestidos de policía redujeron los habitantes de la vivienda y en una hora lograron apoderarse de pertenencias por un valor cercano a los 200 millones de pesos. El CTI que iban a hacer una requisa y nos robaron, nos robaron dos televisores, tres motos, tres bicicletas, una plata en efectivo, alhajas, que más los celulares, el rolver que tenía mi hijo porque tenía el rolver amparado. Las autoridades ya lograron recuperar una de las motos que se llevaron los delincuentes y están revisando las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de estos sujetos. En ese momento nos encontramos ya con las labores de investigación, labores de vecindario, estamos verificando si en el sector con las cámaras con el fin de poder dar captura a estos delincuentes. Ya hemos recuperado una motocicleta en el sector de La Luna, entonces ya nos encontramos también realizando el seguimiento a ver si podemos recuperar estos elementos y dar captura a esas personas. La policía metropolitana hizo un llamado a los ciudadanos para que confirmen mediante la línea 123 los procedimientos que realiza la autoridad, mientras tanto los afectados por el hurto se encuentran en la fiscalía realizando las denuncias correspondientes. La segunda noticia con mayor reacción fue la muerte de una mujer que fue agredida con un objeto contundente por un habitante de calle en el centro de Cali. En esta zona comercial de San Bosco, en plena calle Octava con Carrera 10, un habitante de calle al parecer bajo los efectos de la droga le propinó un golpe letal en la cabeza a Nubia Torres, una mujer de 52 años, quien se desempeñaba como vendedora de rosas en este sector. Que por favor, que por favor, ese tipo que no la mató, que no lo suelte nunca, que ese señor no tiene compasión con nadie, que lo dije que así como hizo una muerte que ya nunca se la buscó. Familiares de la víctima aseguran que este habitante de calle en varias ocasiones había amenazado con quitarle la vida a esta mujer que llevaba trabajando más de 20 años en esta zona del centro de Cali. Todo justicia, mano, porque cómo va a llegar un man así de la nada y una señora trabajadora como era mi mamá. No me metía con nadie, ella no peleaba con nadie, no discutía con nadie y pues así es una primera cascarla y matármela. El agresor fue capturado por personas del sector y entregado a las autoridades. La mujer fallecida deja tres hijos y era reconocida en la zona por su carisma y su honradez. Y después de recordar estas noticias, iniciamos con nuestro avance informativo con nuestro periodista Jairo Zapata, quien tiene una denuncia que están realizando unas personas en Jamundí por un supuesto mal procedimiento de policía de la SIJIM. Buenos días. Efectivamente, Nicole Mire, se trata de una persona oriunda del municipio vecino de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Esta persona denuncia que a él lo habían contratado para llevar un dinero hacia Puerto Sí. Se trata de una suma cercana a los 500 millones de pesos. Sin embargo, antes de realizar este procedimiento, uniformados de la SIJIM llegaron hasta su casa, lo intimidaron, le dieron vueltas por todo el pueblo y lo obligaron a que les entregara esta suma de dinero. El abogado de pensión de esta persona está pidiendo que los uniformados sean apartados de sus cargos, puesto que ya pudieron establecer que sí se trataba de personal adscrito a la policía de Jamundí. Mientras, se adelanta la investigación para determinar la responsabilidad que tuvieron en este hecho delictivo, el presunto robo de este dinero, los uniformados de la SIJIM de la policía del municipio de Jamundí. Muchísimas gracias, Jairo. Estaremos atentos a la ampliación de esta noticia a la una de la tarde. Recuerde que usted puede vernos por Telepacífico. Ahora pasamos con nuestro periodista, Carlos Andrés Aponte, quien nos tiene información acerca de un nuevo feminicidio ocurrido en Cali. Buenos días, Carlos. Así es, Nicole. No son buenas las noticias para las mujeres en la capital del Valle. Nuevamente, una pareja sentimental atentó contra su esposa. Esta vez fue en la parte de Menga, entró a las oficinas, se coló por la reja y le propinó cinco puñaladas a la mujer. Vamos a tener todos los detalles en la emisión de la una de la tarde sobre esta lamentable noticia. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos atentos, como usted lo dijo, a la una de la tarde para estar pendientes de la ampliación de esta noticia. Recuerde que usted puede vernos también por Facebook Live o por Twitter. Ahora pasamos con nuestra periodista Lorena León, porque Lorena, hay una nueva víctima de cirugías estéticas en la ciudad. Buenos días. ¿Qué información se tiene? Buenos días, Nicole. Si se trata de una mujer de ciudadanía dominicana, había llegado a República Dominicana a Bogotá, donde se habría hecho una cirugía estética, la mujer llegó hasta Cali, venía pues a conocer, a realizar turismo aquí en la ciudad, y lastimosamente sufrió algunas complicaciones de su cirugía. Fue remitida a la clínica Valle del Lili, donde le prestaron todos los auxilios necesarios, pero la mujer no reaccionó positivamente a esto y falleció en esta clínica. Vamos a averiguar qué más información se tiene acerca de este caso y les contaremos hoy a la una de la tarde. Muchas gracias, Lorena. Recuerda que usted puede vernos por www.90minutos.co, desde donde tenemos nuestra transmisión en vivo. Ahora pasamos a información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque Carlos, se viene la Copa Sudamericana. ¿Qué información tenemos para los hinchas americanos y para todas las personas que siguen esta Copa? Buenos días, Nicole. Si vuelve a América este torneo internacional luego de nueve años, será mañana de nuevo en el Pascual para los hinchas. Hasta el momento, reporta América 13 mil boletas vendidas. América ante defensa y justicia, equipo argentino, que llegó anoche a la capital del país. Y hablaremos también de lo que es la participación internacional que tendrá Diana Castillo, la triatleta vallecaucana, que ganó la primera válida del calendario regional el fin de semana en Confandi Pansi y ahora viaja a Uruguay, donde estará midiéndose con las figuras de Sudamérica. Muchísimas gracias, Carlos. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar estas y más noticias desde aquí. Desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el Noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. No me despido sin antes recordarles que pueden descargar nuestra aplicación móvil a través de las tiendas de Android o de iOS para que ustedes puedan enviarnos sus reportes, denuncias o puedan acceder a la información que tenemos preparado para ustedes. También nos pueden seguir en Instagram y Twitter como arroba noti90minutos y en Facebook como noticiero90minutos. Los esperamos a todos ustedes a la una de la tarde. ¡Feliz mañana!